Hola que tal como están queridos amigos Estamos acá en la tienda de Galos Acá en el centro de Lima, estamos en Girón y Nambari Para que se puedan ubicar, más adelante ustedes van a poder ver Donde está la fachada Como poder llegar y más Ok, lo que vamos a ver hoy día son productos De oficina, como ustedes ven En la parte de acá, y también lo que es campaña Y papelería del día del padre, es decir Vamos a ver todo lo que son Bolsas de regalo del padre Y también lo que es papelería, vamos a ver mucho De esto, ya saben, no se olviden de suscribirse A mi canal que es gratis, activar La campanita y dejarme su comentario Y bueno chicos, vamos a comenzar con este tour porque en verdad Son detallados, los precios Recuerden que hay veces puede variar Por el tipo de importación, el cambio del dólar Y más, entonces cualquier cosa Los números de contacto están ahí para que ustedes Puedan consultar, que consulten, digan vengo de parte De Keyverson y esto, deseo esto Cuanto me sale, presupuesto y más Con mucho gusto te van a poder atender acá En tiendas de Galos, así que comencemos Bueno queridos amigos, ahorita estamos en Girón y Nambari 787, en la parte donde Donde señalo es Galería Santa Catalina Para que se puedan ubicar perfectamente A Bancai, en la parte de abajo Y esta es la Galería Girón y Nambari 787 Para que se puedan ubicar Ya saben, cualquier cosa en los números de contacto Para mayor información Desperto de los productos Bueno queridos amigos, vamos a comenzar acá Con un asesor de ventas Que nos va a brindar mayor información Acá sobre los portadocumentos Que tenemos en la parte de acá Coméntame un poco, yo voy a estar señalando Y tú me vas indicando cuáles son los precios Y las características, ok A ver, comentame un poco Sofía Hola, ¿qué tal? Este, bueno Tenemos aquí lo que son los portadocumentos La parte de arriba El código 930 Te vale 144 la docena Ya viene este Con separadores de hojas Son 12 separadores Ya tienes en lo que es En A4 y en oficio Son 144 la docena En la parte de acá abajo 120 la docena También viene con separadores Y los de aquí La parte de acá 84 la docena Ahora también tenemos Los que son sobres con asa 36 la docena Y así sobres con broche También También tenemos Lo que son las carpetas O los pioner 96 la docena En A4 También tenemos papel foto Con adhesivo Sin adhesivo Tenemos lo que son Folder catálogo De 20 hojas 40 hojas Y 60 hojas El papel foto Sin adhesivo 12 soles El paquete de 20 unidades Y con adhesivo 15 soles El paquete De 20 unidades También tengo Folder de cartón Con liga Tableros En acrílico En madera El acrílico 54 la docena El folder Con liga 36 la docena Y también Tengo por aquí Lo que son Todo tipo de pinceles Los pinceles Tienes en lengua de gato Pincel angular Biselado Tienes en 96 la docena 72 la docena 48 la docena Los de acá Pincel punto De colores 36 la docena También tenemos Lo que son Flauta Scooter Las reglas Las plantillas Tengo acá Regla circular 10 la docena Plantilla de animales 12 la docena 12 la docena La regla de mapa Regla fantasía Molde de Plantilla de letras Los que son escalímetros Escuadras flexibles A ver La escuadra flexible Le vale 48 la docena La plantilla Extra de letras 42 la docena También tenemos También tenemos Los que son escalímetros 42 la docena La regla flexible 30 la docena La regla de mapa 16 la docena Plantilla de animales 12 De ahí también tenemos Los que son Los globos terráqueos El grande te vale 168 la docena El mediano 144 El más chico 72 la docena El más pequeñito 36 Los que son Este plumón Es punta pincel De ahí tengo Los marcadores Metálicos También tenemos Los que son Los borradores En blister Modelos así 36 la docena Tengo en pony 48 la docena Los lapiceros Así en ese Modelito de piedra Eso le vale 85 el box De 3 docenas Los borradores Con diseños Tajadores Las cartucheras En modelo box Las minis agendas Kawai Viene con lapicero 60 la docena Los sellitos Carita feliz Tengo variedad De sellitos También para niños En importaciones De galos Que estamos En Girón Inambari 787 El horario De atención Es de 9 y media A 7 y media De lunes A sábado Ahora también Tenemos lo que es Este bolsa de regalo Para el día del padre Así para los vinos 20 la docena Tengo así En ese tamaño El mediano 18 la docena Variedades También hay Para baby shower Infantiles ¿Cuántos están? Los de aquí Están 20 la docena Ya Los más chicos Te valen 12 la docena Hay variedades También ahorita Lo que es Para el día del padre Tenemos los que son Microporosos Con diseño En A4 Tengo en A4 En 50 por 70 Microporosos Así Variedad de modelos Escarchados Con adhesivos A ver Lo que es Este Con diseño Te vale 10 soles El paquete En A4 Ajá Con diseños Vienen en tejuela En bichí Pañuel lenci Toalla Los precios Varían De acuerdo a los modelos Precio por mayor Obviamente es otro precio Ahí también tenemos Lo que es Artículos de oficina Perforadores Engrampadores El perforador El económico El escolar Te vale 42 la docena Engrampadores Tenemos de 30 soles 36 42 De acuerdo a los tamaños Calidades Ahora lo que son Los washi take Con diseños Ajá Tenemos los que son Las cintas washi take Con diseños Eso viene con sticker Ese modelo Está a 180 la docena De ahí tienes Así en ese modelo 80 soles El box De 120 unidades Ajá Y esa de ahí Está a 12 soles Viene 60 unidades La variedad De modelos De cintas Bueno Ahorita estamos En Girón Gallaga 736 Para que se puedan ubicar Girón Gallaga Es al espalda Del Congreso De la República Para que no se puedan Perder por nada Del mundo Y vamos a entrar A la galería El Nuevo Dorado Que ustedes están viendo Y vamos a llegar A la tienda 101 A la mano izquierda Como ustedes ven Y vamos a ver Todo lo que son Productos de papelería Latering Y todo lo demás Ok Acá vamos a encontrar Todo tipo de papelería Ya saben Usar el código KeyBroson Para algún descuento Es decir que vienen Del chico del YouTube Y nada más Así que siguen mirando el video Amigos Ahorita estamos En la segunda sucursal De importaciones de galos Estamos acá En la tienda 101 Como ustedes ven Acá en Galería El Nuevo Dorado Estamos en la puerta De ingreso De frente nada más Llegamos Y vamos a ver Todo lo que es papelería Vamos a encontrar Papelería kawaii Para flores Para comida Mucha variedad De papelería Y para eso Vamos a necesitar Un asesor de ventas Que nos brinde Mayor detalle De los productos Y otra cosa También venden Los mismos productos Kawaii Que en el En el local De ginón indambario Así que comencemos Con este video Bueno chicos Vamos a comenzar Con este tipo de papel Comenten un poco Este papel Para qué es Para qué sirve Más o menos Comenten un poco Son para los besos De moza La envoltura Es papel de chocolate Ok Y comenten un poco ¿Cuál es el precio Por mayor? Por ciento te sale 90 soles Y por docena 15 Y por unidad 2 soles Genial Luego pasamos Con este siguiente papel Que vemos en la parte De acá Comenten un poco Sobre este papel Ese es el papel seda Que mayormente Utilizamos También para Envoltura Mayormente Todos esos papeles El ciento te sale 18 soles Y la docena 3 soles Genial Luego pasamos Con este papel De acá Que tenemos Tornosolado Comenten un poco ¿Ambos papeles Son lo mismo? No Son diferentes Solo que Este es un papel Metalizado Con diseño Y el otro Es papel seda Que viene a ser Más simple Lo mayormente Estos son para los besos De moza Para las envolturas Todo lo que Galletas Todo eso ¿Y cuánto nos vale Y cuánto nos cuesta? El ciento te vale 40 soles Sale surtido En cualquier modelo De papeles Y la docena Te vale 12 soles Genial Luego pasamos Con estos siguientes papeles Tenemos acá también Coméntame un poco Para qué más o menos Es Porque hay gente Que de repente No conoce Y de repente Quiere comenzar Con un emprendimiento Y acá tenemos variedad Claro Como te digo La mayoría De estos papeles Que tú ves acá Cualquiera de ellos Son para Lo que es Envoltura De besos De moza También puede ser Para decorar Una caja Hay diferentes modelos Y todos Cuestan el mismo precio O tienen variación De precios Coméntame Unos que otros Varían el precio La mayoría Contiene el mismo precio Ok Luego pasamos Con estos siguientes papeles En la parte de acá El papel coreano Coméntame un poco Esos son Mayormente Para las flores Que vienen con puntos Color entero Y también viene Con fondo de colores Y punto blanco Todo lo que Variedad de colores Diseños Lo que tenemos ahora ¿Y cuánto nos vale Y cuánto nos cuesta El por mayor? El ciento te vale 90 soles Y la docena 18 Genial Luego seguimos Por acá Queridos amigos Y vamos a ver Todo este papel En la parte de acá Coméntame un poco Sobre este papel Que estamos visualizando Esto mayormente Que unos que otros Llevan para envolver Los cilindros Para focar cajas También son Para las pesitas O sea Hay diferentes Manualidades Que uno lo puede utilizar Claro ¿Y cuánto nos vale Y cuánto nos cuesta El precio? Eso sale por metro El metro te vale Dos soles El metro Dos soles Luego seguimos por acá Con este tipo de papel Coméntame un poco Sobre este papel Que tenemos En la parte de acá En esto de acá Es un papel Este oropel Con diseño Que tenemos con diseño Y color entero Hay diferentes variedades De diseño También tenemos El que está acá Que es papel Este granulado O otros lo conocen Como texturado Un color entero Por ciento Te sale ahorita 95 soles Y la docena 18 Todo lo que es Colores Con diseño Para hacer decoraciones Manualidades Más que todo El de acá Igualito Papel texturado Con diseño O sea Vienen diferentes modelos Y diferentes diseños Puedes coger Sale variado 95 el ciento Cualquiera de las tres filas Genial 45 cualquier modelo Mira más o menos Acá también tenemos Lo que son cartulinas Todo eso de ahí Son cartulinas Corrugada Escarchada Esto te vale 35 el paquete De 10 unidades Y la cartulina Corrugada Escarchada 45 el paquete De 10 unidades Hay mucha variedad Y luego seguimos por acá Con más papeles Coméntame un poco Sobre estos papeles Holográficos Que tenemos acá Este papel holográfico También sirve Para forrar cajas O sea Diferente tipo De manualidades Que uno les puede utilizar Es un poco más gruesito Que los modelos Que te enseñé primero Que por eso Que sirven Para poder envolver Las cajas Todo eso Este es un papel Notex Para hacer flores También sirve esto Muy importante Hay así en rojo Hay en rosado El paquete Viene en 20 unidades Te vale 20 soles Precio por mayor Y bueno En sí chicos Van a poder encontrar Papel de regalo Van a encontrar Estas Micro poroso En EVA En 50 por 70 En A4 Aquí encuentran Más variedad De los que son Micro porosos Y bueno chicos Acá es Importaciones de regalo También en la tienda 101 Como ustedes ven Y en la galería El nuevo dorado Y van a encontrar Mucha variedad De igual manera Los números de contacto Sirven para que ustedes Pidan mayor información Hay productos de latering Lo que son útiles Kawai y más Así es que Con este tour Concluimos todo el video Y espero bastante Que les haya gustado Y bueno queridos amigos Conmigo hasta esta oportunidad Muchas gracias por ver ese video Y ya saben Como les dije Cualquier cosa Se comunican directamente Con tiendas de galo Para que puedan tener La información correcta Conmigo hasta la próxima Chau 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 Chau